Milerdaco dice hola Y junto con mi esposa Carito llevamos este canal que se llama Milerdaco y Carito Somos una comunidad que se apoya mutuamente Tengo una camiseta de Street Fighter Y no siendo más vamos a arrancar con el jueguito que se llama Other Wiles Other Wiles A ver vamos a ver si lo agarra Nuestro Game Capture Buscando un juego Y espero que lo agarre A ver déjenme yo verifico Que el diga, ah si esto es un juego Vamos a ver si lo agarre Si, ahí lo escogió Perfective Wonder Todo muy chévere, muy perfecto Vamos a reanudar la expedición Vamos a ver que nos depara Los misterios del universo en Other Wiles Este juego de Que está, que bueno lo estamos jugando en la versión 1.0.4 Sé que hay otras versiones más adelante Pero por ahora vamos a jugar esta Eh, es un juego De Exploración De investigación Hola Ada ¿Cómo estás? Reno ¿Qué dice el Reno? Milión bajo, milión bajo, más, uno, nueve, ocho, tres, viste Hola chicos Hoy desperté con hambre Hacerse un pancito con jamón entonces Bueno nos despertamos Como se despertó Reno Y vemos como algo se estropea Ya arriba en el cielo ¿Cierto? Miren Acá yo tengo este señaloscopio Se destruyó esa cosa ahí Y vamos a intentar hablar con Con este compañerito Que bueno verte piloto Ahora es que esta belleza Levante vuelo El piloto automático Condujó un mesto Nueva directamente al sol Tuviste un sueño emocionante No es exactamente imposible Que el piloto automático Te acerque demasiado al sol Pero no intentará hacerlo No intentará hacerlo a propósito Si te aseguras De que el sol No esté entre tú y tu destino Cuando enciendas el piloto automático No tendrás problemas Ok Entiendo Y estamos en Discord Queridísimo Reno Por si después de hacerte tu pan Con jamoncito Quieres entrar a charlar un rato Bueno Vamos a ver ¿Qué registros de la astronave tenemos? Región bajo Bien guión bajo Más que uno Nueve ocho Tres dices Hora de hacerte Un pancito con huevo Porque se me acabó El jamán Cara pensativa Oh Bueno Bueno Bueno, bueno A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ondo nada frágil Los nomai observaron Una luna fantasma Uy Espérame Oh Listo Ondo nada frágil Los nomai observaron Una luna fantasma Que aparecía Cada tanto en el cielo Región bajo Brin guión bajo Más que uno Nueve ocho Tres dices Un F por el jamón Un F por el jamón Hacerse un pan con huevo Porque se acabó El jamón Bueno Pero el pan con huevo Es rico también Bueno Los nomai Observaron Una luna fantasma Que aparecía Cada tanto en el cielo En onda nada frágil Ok Bueno Vamos a seguir Con onda nada frágil ¿Cierto? Vamos a seguir Con onda nada frágil Vámonos A ver En Five Four Three Two One Go One Left off Left off Este que Vámonos Vámonos Nos vamos a viajar A donde nos iremos Si Este es un misterio Que vamos a resolver Aquí Vamos a ir a onda nada frágil Aunque Yo quisiera Mientras llegamos A onda nada frágil De guión bajo Green guión bajo Más que uno Nueve ocho Tres dices Listo Ya me hice Pan con nuevo Que rico Pancito con huevito Bueno Aquí estamos En onda nada frágil La vez pasada Habíamos ido Bueno Vayámonos Aquí Ojo Ojo Vayámonos para acá No Aterriza bien Aterriza Bien Bien Por favor No fue un aterrizaje Lo más Aterrizador Pero bueno Funciona Ojo Uy Esta luna Espero Super A ver A ver A ver A ver Vamos a subir Allá Un nuevo día A pasarse El doki doki De nuevo Claro que sí Claro que sí A ver Que dice acá Plume Phillips y yo Hemos determinado Que este inusual Fragmento rocoso Es lo que provoca El comportamiento Cuántico De los objetos De este bosque De consideración Este fragmento Arroja Una señal Única Curiosamente Nuestra amiga La luna errante Emite el mismo sonido También oí la misma señal Que produce este fragmento Provenir desde Abismo del gigante Lumbre Y los gemelos Del reloj de arena Supongamos que hay Otros fragmentos Como este El único Otro objeto Al que hemos visto Exhibir este comportamiento Cuántico Es la luna errante Imagino que el comportamiento De la luna Y el de este bosque Guardan alguna relación En su nota anterior Félix Menciona que este Extraño tipo De roca No se encuentra En ninguna otra Parte de hondonada Frágil Y si No es una roca Autóctona Hipótesis Este fragmento Cuántico Proviene de la luna Errante Cuántica Quizás hasta sea Una pequeña parte De la luna Ok Puede ser Puede ser Todo es posible En este mundo Vamos a ver Que dice acá Los árboles Se están moviendo Los árboles Creo que esto Ya lo habíamos leído Los árboles En verdad Se están moviendo Esta roca También La presencia Del fragmento Si Ok Este fragmento Gigante Que si no lo miramos Y aparece en otro lado Cierto Míralo Se mueve con los árboles Debido a que Un guión bajo Más que uno Nueve ocho Tres Dice Sigo con Feminer Sigo intentando Sacar el final Buenardo En doki doki Tú puedes Tú puedes De green más De abajo de ti Ya hace una torre De conocimiento En tu cuántico En el plus En el plus Si te estás preparando Para tu primer Parengrinaje De la luna cuántica Desciende por estas escalinatas Hasta llegar a la entrada El conocimiento Que hay allá adentro Te guarda en tu viaje Ok Quiero ir a la luna cuántica Así que en teoría Debemos bajar Por estas escalinatas Y bueno Por lo que vemos Dentro de Ondonada Frágil Hay un agujero negro Si lo logran ver ahí En teoría aquí Torre del conocimiento Cuántico Observatorio El sur Bueno Vamos a intentar Ir al observatorio Porque también Teníamos una misión En el observatorio La cuestión es Este me sube Este me baja Cerca Pero no Este me baja Pero no No estoy seguro No Creo que mejor me voy a Ja 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 Ya me caíme ahí una vez No quiero volver a caer Así que sigamos Por aquí Creo que el observatorio Está vetado Vamos abajo Hola Quien ingresa De guión bajo Guión bajo Más que Una nueve ocho Tres Dice cuando el profesor Te quiere bajar un punto Pero tú ya tienes cero Parece que tengo puesta La camisa de la suerte Cuando el profesor Te quiere bajar un punto Pero tú ya tienes Qué mal Qué fuerte Qué fuerte No pero ¿Cómo así reno? Yo pensé que tú eras muy Pilo Y tenías buenas notas ¿Cómo que cero? Bueno Te doy la bienvenida A este sitio Por encima de ti Se erige la torre Del conocimiento cuántico Si vas a realizar Tu primer peregrinaje A la luna cuántica Asciende por estas escalinatas Y acceda al conocimiento Que necesitas para tu viaje Ok Pero el problema es que Creo que esto está roto ¿No? ¿Y cómo llegó hasta allá? De guión bajo Guión bajo Más uno Nueve ocho Tres No puedo Tranquilo Pase el año Ah bueno Subiste a nivel 2 Qué bien Qué bien Vamos para el cruce A ver Entonces para acá Ok Ya veremos Cómo es Cómo es que funcionan Estas cosas No sé si vine por el lado Correcto Pero bueno ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Vámonos A la aventura No quiero caer en el agujero negro Hola Buenas ¿Hay alguien aquí? La torre de conocimiento cuántico De guión bajo Sí De guión bajo Más que uno Nueve ocho Tres Dice Soy el cuatro mejor alumno De mi curso Hola buenas ¿Quién eres tú? ¿Rivec? Oye Tocas muy bien el banjo Qué bonito Qué bonita canción Vamos a hablar con River Oh Yo hiciste el lanzamiento Genial Buen trabajo Wow Parece que llevo aquí un buen rato Bueno Estás enondonado frágil Probablemente ya lo sabías El lugar alberga mucha historia Es genial ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a la ciudad suspendida Siempre fue mi sueño Poder verla con mis cuatro ojos Desde que era un retoño Una raza alienígena Vivió en el sistema solar Mucho antes De que nuestra especie existiera Sería extraño Que no me importara Ver Cómo era su visibilización Eso lo que Seguramente escuchaste Lo que dicen los demás ¿No? Bajo Bajo Más que uno Nueve ocho Tres Dice Qué trucazo Qué trucazo Ahora no Así Claro Le tengo miedo al espacio Créeme El hecho de estar aquí Me sorprende casi más A mí Que a los demás ¿Quieres saber Cómo hice para llegar tan lejos? Me caí Me tropecé En un cristal gravitatorio Digamos que tuve algo de suerte Ya que aterricé en un lugar Que según Mi mini explorador Es medianamente estable Y lo que hay debajo No lo succiona He estado midiendo La estabilidad del suelo Del entorno En mi mini explorador Y este parece ser el lugar Que con la superficie Más íntegra Así que Me quedaré aquí Hasta poder moverme Ya dejo de hablar de mí Y de mis problemas No creo que hayas venido hasta aquí Solo para escucharme Parlotear Jeje Eso sería así Bueno entonces Eh Eh Voy a decir que ¿Dónde deberías explorar por aquí? Wow ¿Dónde no deberías explorar? Pues El agujero negro No es buen lugar para ello Es un no rotundo Es una gran pena Ya que las cosas Más emocionantes Están debajo de la corteza Incluso La ciudad suspendida Que está justo al norte Desde aquí Se puede ver También hay un gran domo En el polo sur Llamado observatorio del sur No puedes entrar Desde la superficie Ya lo he intentado Pero como el resto De las estructuras Nomai Es posible Que haya Una entrada Debajo de la corteza Es hora de servir un vaso de Coca-Cola Es hora de servir un vaso de Coca-Cola Muy bien, Ren Que tengas suerte con su travesía Ah Y si averiguas algo sobre los nomai Me encantaría que me lo contaras Si no es mucha molestia Entonces yo le voy a decir Que descubrí algo ¿Descubrí algo? Ah, genial Mmm ¿De qué se trata? Encontré la cápsula Escapé los nomai En un dorado frágil Sí Wow Entonces es probable Que los nomai Hayan llegado aquí Desde afuera del sistema solar Y deben haber estado En problemas Cuando lanzaron su cápsula de escape Pero ¿Qué tipo de dificultad Habrán tenido? Y ¿Desde dónde lanzaron La cápsula de escape? Me da muchísima curiosidad Es un descubrimiento increíble Espero que podamos averiguar Más sobre cómo Y por qué llegaron Hasta aquí los nomai Ok Mmm ¿Qué estás haciendo aquí? Yo Me dedico a la arqueología ¿Recuerdas? Supongo que soy la eminencia En arqueología Ya que no tengo colegas En lumbre Onda nada frágil Está repleta de historias nomai Es por eso que estoy aquí Este planeta es un tesoro Cultural Histórico Y científico Si tienes preguntas Sobre los nomai Que habitaron Onda nada frágil Mi conocimiento es tuyo Oh Lo que quiero decir Es que sé bastante Sobre ellos Y que vas a ir a ver Reno Que vas a ir a ver Y vas a ir con tu Con tu waifu Bueno Quizá puede ayudar Bueno Hasta luego Vamos a comernos un Más babisco Aquí contigo Ah Cargo Listo Y recargamos nuestra Mochila De Tu 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 Bueno Seguimos en la aventura Investigar Ok Es muy bonita No Encanto Que bien La torre de conocimiento cuántico Hacia abajo Pero Ok Vamos por acá arriba Vamos a usar estas piedras de Antigravitatorias Para No sé Llegar a algún lado Que hay acá Hola buenas Uff Bueno Esto fue una Muy desagradable Esto fue muy desagradable Aunque logré llegar hasta aquí Supongo que Bajo Más que 1 9 8 3 10 WTF Mi cerebro WTF Mi cerebro Uff Bueno Esto fue muy desagradable Aunque logré llegar hasta aquí Supongo que Debo Concentrarme En eso Y no No en cómo Volveré a subir En este camino Wow Este lugar es estupendo Parece la ciudad suspendida Está al norte de aquí Y al este hay un cañón gravitatorio Sin dudas quiero ver eso Ah Y Y algo más Estoy detectando oxígeno en algún lugar debajo Lo cual Me viene como anillo al dedo Ya que consumí gran parte de mi suministro Cuando bajaba la super El bici Tengo que El bici gritando Ok Tan pronto como dejé de tener arcadas Voy a descender aún más para rellenar mi tanque Bueno Entonces aquí entiendo que Está En la cúpula Hay La torre del conocimiento Cañón gravitatorio Ok Allá hay un cañón gravitatorio Pero Yo quiero ir a ver Qué más Ok Acá entiendo Que aquí podemos ir a varios lados Taller de cristales gravitatorios Bueno Intentemos ¿Por qué no? Vámonos Al taller de cristales gravitatorios Ay La embarré Ah Mis años Mi cerebro Me rompí las piernas Bueno Otra vez Intentémoslo Vamos a caminar por los cristales Antigravitatorios Wow 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 What the fuck Somos Spider-Man Spider-Man Ni 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 Spider-Man Ay Ok Wow Wup Wup Listo Sus poderes Spider-Man Hola Hola Buenas ¿Qué hay acá? Hola Buenas Pero creo que aquí yo ya he estado ¿No? Me parece Me suena de algo No sé por qué A ver ¿Qué hay allá? Ojo Peligro ¿Hay de esa cosa verdosa? De guión bajo Grin guión bajo Más que uno Nueve ocho Tres Dice este juego Me está dejando loco ¿Pero por qué? ¿Prende fogata? Oh Qué bonito ¿Puedo comerme un malvadisco? Sí No Qué rico A ver ¿Qué podemos hacer acá? Porque por lo que veo Solamente Era para entrar ahí ¿No? O sea No veo nada importante acá Parece que sí De guión bajo Grin guión bajo Más que uno Nueve ocho Tres Dice con lo del resumen De ayer Y con lo de trepar paredes Se me explota el cerebro Ay Pero si Spiderman También trepa paredes Con Spiderman No se te trepa Se te rompe el cerebro Bueno Miércoles Pero Llega Vuela Eso Aquí Oh su madre Bueno Vámonos 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 Creo que esto es solamente para Para llegar acá ¿No? Vamos Trepa Trepa paredes Spiderman 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 Con sus poderes Spiderman Listo Bueno ¿Qué más tenemos por acá? Si nos vamos Por aquí La ciudad suspendida Vamos a la ciudad suspendida A ver Si podemos llegar De pronto la ciudad suspendida Ya no está tan suspendida Con tantos rompimientos Y efectivo under Ya no está tan suspendida Vamos a ver si logramos llegar Y si no caemos en el agujero negro Pum Llegué Súper Uy Se cayó ante mí Se cayó un Uy Qué bueno Apenas llegué Se cayó el Se cayó el ¿Qué? Bueno Vamos a leer ¿Qué es esto? Se cayó el puente Distrito escolar Spiderman 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 Llegó Reno Bien Hola Reno ¿Cómo estás? Distrito escolar ¿Qué es? Distrito Distrito Aguanieve Ok ¿Qué es esto? Distrito del Santuario del Ojo Oh Distrito de la Forja del Agujero Negro Wow A ver Si encuentro algo con tres cositos O sea Uno, dos, tres Y como una cosa rara Entonces Sabemos que la cosa rara Es el agujero negro Sabemos que los tres cositos Son el distrito del Santuario del Ojo Este es el distrito de Aguanieve Y este es el distrito escolar Entonces Entiendo que este Si me meto aquí Voy a ir a Al distrito de Aguanieve Y si me meto aquí Voy a ir También al distrito de Aguanieve Ok Pero como no quiero saber del Aguanieve Quiero buscar Oh Mira Ya hay textos Que hay acá Me consumo un oxígeno ¿Qué dice acá? Para el proyecto gemelo ceniza Se necesita un núcleo de distorsión potente Y muy avanzado ¿Cómo podríamos obtenerlo? ¿Y no hay nada más? Ok A ver Aquí faltan pergaminos No sé Los encuentro por aquí Sí Encontré un pergamino Voy a colocar aquí Y vamos a leer Dice Solución 2 Podríamos fabricar un nuevo núcleo de distorsión avanzado Que se base en el núcleo de distorsión de la nave Me gustaría mucho fabricar un núcleo tan potente Pero lo que es más relevante Pero lo que es más relevante Es que creo que el equipo de la forja del agujero negro y yo Podríamos recrear el diseño básico Este es el camino más seguro para nuestro clan ¿Es el camino más seguro el mejor? ¿Vale la pena arriesgarse por nuestro objetivo? ¿Estás seguro? Llevamos mucho tiempo en busca de algo Que varios de nosotros Y me incluyo Ya consideramos casi imposible encontrar Si la búsqueda del ojo es en vano Deberíamos elegir la opción Que suponga el menor potencial daño En mi opinión El mayor desafío al que nos enfrentamos Es que no contamos con el diseño de un núcleo tan potente Ni con los constructores originales del núcleo de la nave No, pero Poke fue aprendiza de Anoma De Anona El creador del diseño Y nuestra forja del agujero negro Es experta en la creación de núcleos más simples Creo que puedo ser de utilidad en este asunto El núcleo de distorsión de la nave Fue creado antes de mi llegada Pero Anona me explicó varios de sus diseños Abandonar el núcleo de distorsión de la nave Y su carcasa significaría perder un conocimiento valioso Es cierto Sin embargo se trata de un conocimiento Que probablemente no podamos recuperar Pienso que lo mejor sería volver a aprenderlo Ok Al parecer Los Nomai que llegaron a estas tierras Que por lo visto hicieron su Montaron sus casitas Y todo su Su hábitat Dentro de un donado frágil Eh... ¿Cuál trucazo, no? Dime ¿Qué trucazo? ¿Cuál trucazo? ¿Qué trucazo? Oh, mira Otro 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 pergamino Vamos a leer Vamos a leer ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Dice Solución 1 Podríamos recuperar el núcleo de distorsión de la nave Para ello sería necesario regresar a Espino Oscuro Plume, mi padre, dijo que muchos buenos Nomai aparecieron allí Hace tiempo mi mentor Coleus y su antigua mentora descubrieron y estudiaron un fósil de rape en los gemelos Braza Si aprovechamos su conocimiento podríamos evitar por completo a los rapes Me acuerdo de aquel fósil de rape, cuando éramos niños jugábamos en la cueva del pez fósil Lo que me lorea y yo aprendimos de este fósil nos ayudará en teoría a eludir a los rapes Pero nunca probamos nuestra hipótesis en un espécimen vivo El núcleo de distorsión de la nave está averiado El núcleo de los casos recuerdan que aquellos que estaban presentes cuando la nave se estrelló Dijeron que sufrió daño terminal Este riesgo no garantiza una recompensa Quizás aún podamos repararlo Mi abuela me contó que hubo poco tiempo para evaluar la naturaleza y alcance del daño Incluso si ya no funciona, el antiguo núcleo podría ser valioso como plano Siempre y cuando lo podamos transportar aquí Ok, necesitaban algo de gran energía, ¿cierto? Un núcleo de gran energía El núcleo que disponían en ese momento era el mismo núcleo de la nave con la que vinieron ¿Cierto? Con la que aparecieron en este sistema solar Pero Habían unas personas Ay, creo que me bugeé Habían unos nomais que decían No, no podemos usar ese núcleo Perderíamos el núcleo que no sabemos cómo hacerlo Otros estaban diciendo No, sí, lo que necesitamos es hacer ingeniería inversa Para aprender sobre cómo hicieron ese núcleo Y poder hacer nuestros propios núcleos Bueno, Poke Me siento extraña al interior al intentar recrear el núcleo de extorsión de Anona Sin él, por momentos, aún me resulta extraño ya no ser muy joven aprendiza ¿Y un mío otra vez? No Estoy jugando el juego del espacio Me siento extraña al intentar recrear el núcleo de extorsión de Anona Sin él, por momentos, aún me resulta extraño ya no ser muy joven aprendiza Y estar a cargo de la forja del agujero negro En lugar de él, hipótesis Esto siempre me parecerá extraño a pesar de haber estado poco tiempo con él Hecho de menos a mi antiguo mentor y en demasía Tener la oportunidad de probar un es emocionante Pero no quiero decepcionar a todos Creo que puedo hacer esto probablemente Pero, ¿y si el entusiasmo me ha nublado el juicio y mis propias capacidades? Cometí un error al ofrecerme para construirlo Nací en este sistema estelar y nunca vi el núcleo De distorsión de Anona Con mis tres ojos Solo sé lo que él me enseñó Y si estoy tratando de estrechar más Lo que puedo abarcar Lo que puedo abarcar O sea, había un problema existencial con Poke Que no sabía si podía o no recrear el núcleo De todos modos, solo puedo dar lo mejor de mí Y como diría Anona Si lo mejor de mí resulta ser insuficiente Encontraremos otra manera de lograr nuestro cometido Cuento con Clare y con Rod en la forja Y cuento con mi clan No estoy sola Súper Vamos Anona, tú puedes crear el núcleo de distorsión temporal No, 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 no Uy, casi me caigo Uy, un paso en falso acá Y mueres A ver, vamos a subir nuevamente No me quiero caer No me quiero caer A ver, otra vez Vamos Se puede, se puede Buena Ok, para arriba Perfecto Vamos para arriba Vamos para arriba Dime cielo Ahorita me ayudas Me recuerdas Que tocó súper fácil A ver que hay por acá arriba Ahorabuena No se va a destruir otra vez Es la estrella Y no podemos Y no hemos podido investigar mucho aún Creo que es por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se va a explotar el sol Ayuda ¿Qué hay por acá? No No, el sol El sol Mira Aquí lo vemos en todo su esplendor Señor sol Hola, me fumo y me consumo Vamos a ver cómo En vivo y en directo Cómo explota el sol Vamos a ver Vamos a ver aquí en un sitio más Directo Fuente regresivo Para aquí Sí En cinco Cuatro Tres Dos Uno Adiós Señor sol Ah, no pasó nada Otra vez En cinco Cuatro Ya No No Esto fue todo Hasta la próxima Bienvenida roga A la comunidad Oh Explotó En una No Se está convirtiendo En una enana blanca Es una supernova Es una supernova Oh my goodness Adiós Arigato sayonara Hasta la próxima La radiación nos acaba de consumir Y otra vez Nos morimos Y nos vamos Al pasado Exactamente Todos nuestros recuerdos Viajan al pasado Carajo Hola Rolly ¿Cómo estás? Tremenda donación Bueno Mientras se devuelve Voy también a Voy a ¿A qué? A A ver ¿Cómo estamos aquí? Ok A ver Permítame Un segundito Pau Y Hola Manu Bienvenido Justamente Acabamos de presenciar Pausa Como Nuestra querida estrella Madre Que sería un sol Para ellos Los lumbreanos Acaba de volverse Una supernova Muy bien Muy bien Manu Por medio Por medio Por medio De la estrella Madre De la estrella Sol No pudimos Investigar un poco Más Que hubiéramos Querido Ahí En Andonada Más frágil Más frágil A ver Bueno Que sepan Para todos Los que nos están Viendo De la verde Hay un evento De trobo Que es El evento De diciembre Que va Desde hoy Hasta el 12 de diciembre Y es un evento En el cual Consiste En que Hay unos Hay unos Hay unos 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 grupos Y a todos Nos ponen en grupos Totalmente aleatorios Y diferentes Hay tres grupos Cierto Y La idea es que Entre los tres grupos Venzamos A la beta Si La beta Es este El trobo Si se fijan Hay como martillito Y Y ahí dice Recuérdame El día 12 Va a haber Un Un rompimiento De esa beta Y va a ser Trobo Sin beta Entonces Lo Lo que hizo Lo que hicieron Los que hicieron Lo que Lo Lo que hizo Trobo Fue Hacer como Una especie De videojuego En el cual Todos vamos a ir A destruir A beta Entonces Para destruir A beta Tienen que ganar Ahí Ahí ven Como Un triangulito Un circulito Y un rombito Ahí ven Los challenge Lo que tienen que hacer Para ganar confeti Y ese confeti Lo pueden usar En sus streamers favoritos Creo que El confeti Lo pueden usar Por medio De poderes Cierto Que hay nuevos Por ejemplo Está El trobo Clam Está el trobo Hammer Está el Gear trobo Está el Tanks trobo Si Ahí hay varios Poderes Son como cuatro Por ahora No sé si Montarán más Pero esos poderes Los benefician A ustedes Como Visualizadores De Contenido Como a nosotros Creadores de contenido Para Obtener Subs ¿Sí? Subs Para regalar Entonces Está muy chévere Está muy chévere El tema El tema De poder Ayudar a toda la comunidad A que beta Se termine A que venzamos a beta Y sea Ya no trobo beta Sino trobo Bueno Sigamos Aquí volvemos A despertar Vamos a ver Si nos dice Algo nuevo Braulio Feroz Dice Vamos Miller Daco Botrix Dice Arroba PP2424 Bienvenida Arroba A la comunidad A por las subs M4 988 Dice A por las subs Vamos A por las subs Sí Ay A propósito Hablando de subs Voy a poner Acá el chat Yo Aquí Listo Y Por cierto El sol se va a estallar En una supernova Ah sí El observatorio Tiene una muestra A decir Verdad Pasé por alto Algunos detalles Córnex Quien sabe Astrofísica Yo me dedico A los malvaviscos Ok Vamos a ver Si de pronto Córnex Ya nos hace caso En estos momentos Cierto Y le podemos decir Córnex Nuestra estrella Va a explotar Auxilio Ah bueno Primero me voy a poner El traje Listo Y vamos A decirle a Córne Donde está Córne Allá está el observatorio Vamos a ver Si no me rompo Las patunguis M4-988 Dice lo mismo Ya siendo oficial Pero ya existen Algunos juegos Ya existen algunos juegos M4-988 Dice que según ellos No existen Según ellos Todavía no tienen Un catálogo Inmenso Como Twitch De juegos Pero poco a poco Irán añadiendo No os preocupéis Hola Córnex Eh mira Las totas Ya Eso ya lo sabíamos No le puedo Contar Sobre Sobre Nuestro destino Que yo vengo Del futuro Y sé Lo que va a pasar Bueno Aquí vemos El mapa Seguimos Estuvimos Investigando Ondonada Frágil Todavía nos queda Investigar Espino Oscuro El Intruso Gemelos Del Reloj De Arena Y el Abismo Del Gigante Así que Ustedes Decidirán Si seguimos Investigando Ondonada Frágil O nos vamos A alguno De los otros Planetas Que dicen Que quieren ver Que quieren Investigar Que quieren conocer M4-988 Dice Si vienes Del futuro Si sabes Lo que pasará Que mentiroso Eres mío M4-988 Dice Yo sí Vengo del futuro Pero Como Cinco horas En el futuro Cinco horas En el futuro En el cual Nuestra estrella Madre Va a estallar Eso es lo que sé Que quieren Que quieren Investigar Reno ¿Sigues por ahí? Si ¿Qué quieren Investigar? Ay ¿Cómo Marí Ahora? ¿Cómo subo? Ah Dime Ok Yander Vamos a ver Entonces Aquí En los registros De la astronave Que hemos Investigado Si hay harto Que investigar Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué hay acá? La nave El núcleo De distorsión De la nave Se averió Durante la colisión En En Espina oscura Acá 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 Hay algo nuevo Una ciudad Nomad Suspendida Bajo El graciar Se obtiene Una donada Frágil La ciudad Se divide En forma Vertical En cuatro Distritos Los nomad Debatieron Cómo Podrían Obtener El potente Y muy Avanzado Núcleo De distorsión Necesario Para el Proyecto De gemelos Ceniza No hay Más Por explorar ¿Por qué Reno Qué pasó Fósil De rape Los nomad Aprendieron Cómo Variar El rape En la teoría Al menos Ya que Estudiaron El fósil Que encontraron En gemelobras Ok ¿Y qué hay acá? El distrito De Forja De la agujera Negra Es el más Alto De la ciudad Suspendida Un nomad Llamado Poque Planeaba Quedar Un núcleo De distorsión Avanzado En la forja Del agujero Negro Ok ¿Qué más Ya tenemos Por acá Por acá Hay cosas Nuevas Este fragmento Cuántico Un extraño Fragmento De roca Que deambula Cuando nadie Lo observa Los nomad Determinaron Que el fragmento Es la razón Por la que Los objetos Del bosque Se comportan De manera Cuántica Según La hipótesis De los nomad Este fragmento Es en realidad Un trozo De la luna Cuántica Ya sabes Que ya sabes Este fragmento Emite La misma señal De la luna Vas a modificar El doki Los nomad Detectaron Una señal Cuántica Que provenía De alguna parte De los gemelos Reloj de arena Los nomad Detectaron Una señal Cuántica Que provenía De alguna parte Del hombre Los nomad Detectaron Una señal Cuántica Que provenía De alguna parte De abismo De gigante Ok Que más hay Por acá Nada más Por aquí Aquí hay Cosas nuevas Rivek Estableció Su campamento En la parte Baja Del cruce La emoción Que sentía Por estar En un entorno Rodeado De tanta historia Nomad Solo podía Pararse Con el terror Que sentía Por el agujero Negro La única persona Encargada De la arqueología En lumbre Es Rivek Superó el miedo Que le producía Aventurarse Al espacio exterior Para explorar El tesoro Cultural Nomad Que alberga Ondonada Frágil Los nomad Decidieron Construir Un localizador De señal Del ojo Más sofisticado En el polo Sur De Ondonada Frágil Los nomad Decidieron Construir Más sofisticado Rivek Rivek Dice Que no es posible Ingresar Al observatorio Desde la superficie Lo intento Pero posiblemente Existe una entrada Debajo de la corteza Ok Nosotros seguimos Queremos ir al observatorio Del sur Que fue lo que me dijo Manu Ve al observatorio Del sur Pero no hemos podido Entrar Porque Hay que buscar Una entrada Por debajo De la corteza De Ondonada Frágil Así que Sigamos en Ondonada Frágil Por ahora A ver si Uy Que es esto Oye que bonito Mira El sol Gemelos de arena Lumbre Farol de Ondonada Frágil Ondonada Frágil Abismo del gigante Y espino oscuro Y el intruso Mapa planetario De Outer Wilds Ok Vámonos Entonces En 5 4 3 2 1 Left off Despegue Despegue A ver ¿Dónde está Ondonada Frágil? Aquí No Esto es Espino oscuro Ondonada Frágil Por favor Vámonos Pero ¿Qué pasa? Auxilio Vamos a ir Abandonada Frágil Tremendo golpe Que me pegué Ahí por estar M488 Dice Intentas Salvar La estrella Esa ¿Será? Habrá alguna forma Pero no creo No creo Manu ¿Cómo salvarías tú Una estrella Que ya consumió Todo el hidrógeno Que tiene dentro Que ya fusionó Todo en helio Y que no tiene Más forma Porque es muy pequeña Para seguir Fusionando cosas ¿Cómo se puede salvar Una estrella? ¿No? ¿No? A ver Vamos a A parar por aquí Listo M488 Dice Clonando la Jaja Pero Bueno ¿Tú qué sabes De temas espaciales Por La comandante Shepard? ¿Cómo Shepard Lograría salvar Una estrella Moribunda? ¿Cómo lo harías Shepard? M488 Dice Viajando al pasado Viajando al pasado Es una opción Es una opción Solamente que Para tristeza Yo como lumbreano No tengo la No tengo la tecnología Para viajar al pasado No 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 Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí M488 Dice jodo Vamos Vamos Acá puedo Acá puedo revivir Acá puedo recuperarme Vamos Sí Sí Entra Entra Oh Qué buena Uff Casi caigo otra vez En el agujero negro Pero bien Ah bueno Te presento Manu Él es Rivek Te presento a Rivek Rivek le gusta el baño Toca el baño Muy bonito M4988 Dice casi esto Vi la ciudad suspendida De Ondonada Frágil M4988 Dice hola Rivek Hola Rivek Visitaste la ciudad suspendida Cielos Qué tal te fue Es increíble Era hermosa Aterradora La ciudad suspendida Es donde estaba El asentamiento permanente De los Nomai En Ondonada Frágil Era el asentamiento Más avanzado Que tenía Aquí Nunca Nunca podré entender Por qué decidieron Construir su asentamiento Más avanzado Tan cerca De un Ya sabes qué Aunque quizás Eso tenga sentido Para un Nomai Puede que necesitara El agujero negro Para algo Sí Exacto Chao Rivek A ver Aquí está La torre del conocimiento Cuántico Pero Lo que yo quiero Es ir A No sé Será Vámonos Vamos Vamos por Aquí El cruce ¿Qué hay en el cruce? Nada Vamos por aquí ¿Cómo fue que llegué La vez pasada M4-988 Dice los misterios del universo Que habrá Los misterios del universo No me voy a caer En ese agujero negro A ver Ah ya vi Mira Tengo que subir Por allá arriba Ok Ok Ya ya vi Vamos a usar Esto Para caminar Por Aquí Llegamos Y ahora Vamos a cruzar El puente Corre 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 Crúzame El puente Antes de que se rompa Cruza el puente Vamos Listo Listo Cruzamos El puente Antes de que se rompiera Super Ahora vamos a ir Aquí Aquí nos fuimos Hola Buenas ¿Qué hay por acá? Por aquí Por acá Por acá Por acá Ok Ojo Porque acá Ahí está La cosa Fantasmal Que nos puede funar A ver ¿Qué hay por acá? Nada ¿Me podría ir por arriba O podría ir por aquí? R488 Dice Y tú te manqueas A un alien Yo manqueo a un alien A ver Voy a bajar por acá Se detectó material Ojo Creo que está acá ¿No? Sí No puedo pasar por ahí No puedo pasar por acá Si subo por acá ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por acá? Ah bueno Por aquí podría pasar ¿No? Uy Ojo Uy Encontré un pergamino Super Ahora tengo que encontrar Cómo Cómo leerlo Cómo leer este pergamino Miércoles Cómo leemos este pergamino Por aquí No Por aquí La de castelvania Por acá hay algo Para leer Necesito un proyector Sí Necesito un proyector 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 Hola buenas ¿Dónde puedo encontrar un proyector? Aquí Super Bueno, primero le damos este Así que voy a soltar el pergamino Voy a leer este La explicación de los festivales Todos los clanes Nomai del universo se reúnen en un lugar para compartir lo que aprendieron Sobre arte y ciencia Este evento se llama El Festival No te olvides de que los festivales tienen lugar una vez cada 10 años Oye, qué chévere En ciertos festivales el descubrimiento de un clan implica un gran beneficio para todos los Nomai Como el núcleo de distorsión de Anona Que nos permitió viajar grandes distancias para seguir explorando Oye, qué chévere Cada clan cuenta con un representante que es el encargado de mostrar su mejor trabajo en el festival Nuestra envidia era Touch No podemos ir, estamos atascados aquí Pero Phillips dice que antes también íbamos Un solo festival podía durar mucho, mucho tiempo Bueno, al parecer los Nomai, cierto Tenían algo llamado festival En el cual como era una sociedad inter... ¿Cómo es? Interestelar O sea que colonizaba muchas estrellas diferentes Se reunían Y ellos Enfocados en la ciencia y la tecnología Traían su mejor descubrimiento a todos los clanes para decirle Miren, nosotros descubrimos esto Y por ejemplo, un clan dijo Yo descubrí el núcleo de distorsión temporal y es este O sea, el núcleo de energía no sé qué Y bueno Ahorita, ahorita el clan que está retraído aquí en Ondonada Frágil Quiere replicar ese núcleo, ¿no? Solanum La formación de este universo M4-988 dice voy por una cerveza Vale, Manu M4-988 dice no tarde Dale, Manu La formación de este universo Nadie sabe... Uy, vamos a aprender sobre la creación del universo Nadie sabe cómo se creó este universo Pero sí sabemos que todo solía estar muy cal... Dime Sí Nadie sabe cómo se creó este universo Pero sí sabemos que todo solía estar muy caliente y muy denso Agrupado de manera compacta A medida que este universo inicial comenzó a expandirse También se fue enfriando Una vez que se enfrió lo suficiente Las partículas pudieron agruparse para formar objetos Como las galaxias, las estrellas y los planetas Desde entonces el espacio ha seguido expandiéndose cada vez más y más rápido Lo cual es difícil de imaginar durante mucho tiempo Sin que te empiece a doler el cerebro El universo continuará enfriándose y expandiéndose Hasta que un día morirán tanto las estrellas como la vida que éstas posibilitan Es un pensamiento aterrador Aunque Conoy me diga que no sucederá mientras vivamos Sin embargo, le sucederá a alguien en algún momento Eso es muy cierto O sea, puede ser que no seamos nosotros los que veamos eso Pero en algún momento le va a suceder a alguien Entonces eso es aterrador Porque ese alguien va a estar viviendo en un universo En el cual no va a haber Muy posiblemente la única estrella que puedan observar Sea su propia estrella Ya que todas las demás están alejadas unas de otras Y es posible que esa única estrella Que están observando Esté a punto de apagarse también Entonces es algo muy aterrador Que le puede ocurrir a alguna especie En un futuro distinto Ilex, motivos por los que deberíamos construir una nave Cada clan Nomai Explora el universo en su propia nave La nave es el corazón de todo clan No es habitual que los Nomai Permanezcan en un mismo lugar durante mucho tiempo Los Nomai son peregrinos Y no tienen un hogar permanente Si construyéramos una nueva nave Podríamos regresar a nuestra vida de aventuras Imaginen todos los lugares donde podríamos ir Nuestro clan no estaría atascado en este sistema estelar Incluso podríamos reunirnos con otros Nomai Y aprender de ellos Como dice Coleus Que solíamos hacer Probablemente no sería difícil conseguir las piezas Si dejáramos de construir otras cosas nuevas Y si desarmáramos otras estructuras Como las torres de gemelo ceniza Quizás tengamos que construir una nave más pequeña Por ahora Aunque estas suelen ser grandes Pero podríamos ampliarla Una vez que llegáramos a los planetas con más recursos También nos vendría bien dejar de construir Tantos artefactos para buscar el ojo del universo Hablé con Yarrow Y me contó que utilizamos muchos recursos Para el proyecto gemelo ceniza Incluso podríamos tener un núcleo de distorsión Para saltar entre grandes distancias Como tienen las naves Poke dice que planea construir Un núcleo de distorsión muy avanzado Para otro proyecto Estoy seguro de que ella Podría conectarlo a la nave Para viajar Porque Poke es inteligente Ok Entonces Por lo que vemos Habían unos Nomai Que no estaban de acuerdo Con las investigaciones Que estaban haciendo los otros Nomai De De explorar El ojo del universo Y prefería más bien Que usaran todos esos recursos Y esa tecnología Para 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 Volver a crear una nave Porque al parecer La nave de ellos Estrelló en algún lado Y no No la pudieron replicar Uy casi muero Entonces Habían unos Nomai Que no querían seguir Con esas investigaciones Querían simplemente Viajar en el universo Y seguir Como otros Nomai Aprendiendo de ellos Y aprendiendo cosas nuevas Pero Los Nomai Aquibarados Estaban Con esa Con esa Necesidad De pronto De investigar Más a fondo Que es Que es eso Del Del que Del Oh me morí No Me metí Me metí En una zona Fantasmal Y morí Y repetimos El Brooklyn Ok Manu Resumen Habían unos Nomai Que no estaban de acuerdo Con las investigaciones Que estaban realizando Sobre el ojo del universo También Manu Gracias a los españoles Tenemos un día festivo Aquí también Manu Sí Manu Acá también es día festivo Gracias a nuestros colonizadores Se llama el día de las velitas No sé cómo se llama en España Aquí se le llama día de velitas Que es una celebración A me imagino que la Virgen María O algo así Vamos a ver qué dice nuestro registro de nada Que hemos investigado No Nada Por ahora nada Ok Vamos a seguir En la investigación De Andonora Día de la Inmaculada Día de la Inmaculada Pero bueno Porque Manu Creo que en esa época No había inseminación artificial No lo sé Lo dejo ahí No me quiero meter en rollos religiosos Pero lo dejo ahí Ahí lo dejo Bueno seguimos aquí Mira Nosotros M4-98 Sin comentarios Sin comentarios Bueno Aquí Este es el observatorio ¿No? Este es el observatorio Del cual Queremos entrar Pero no hemos podido O sea Hay que entrar de alguna forma No sé No sé por dónde se podrá entrar Debe haber alguna forma Alguna apertura No sé Alguna grieta por aquí Que me permita ingresar M4-98 Dice el DLC Seguro el viernes Y he visto ya Gente que lo pierden No lo entiendo El DLC ¿De qué Manu? M4-98 Dice el DLC Determinator Digo Ah Determinator Ok Mira Creo que acá es la entrada Vamos a ver Estoy aquí Lo logré Determinator Aquí estoy Lo logré La astronave Está en firme Quiero decir Que logré Que la astronave Aterrice Y no sufrirías Unos pocos arreglos Y ya ni se notarán Las marcas Que dejaron estas rocas Fue uno de mis mejores Intentos seguramente Fue el despato Apenas Si se hubiera reído de mí Eso es lo bueno Lo malo es que Todavía no he encontrado Una forma de entrar En la estructura La puerta está rota Y reconozco Que no se me da genial La exploración Pero creo que ya Hubiese encontrado Otra entrada Si de verdad existiera Probablemente No puedo entrar Desde aquí Pero se Sé que hay caminos Debajo de la superficie Iré hacia el norte A las ruinas En el ecuador Para intentar encontrar Una forma de descender Al parecer Al parecer esta puerta Que es la que nos permite Entrar Ah y esta es la nave Esta es la nave De Rivek Ok Esta es la nave De Rivek Esta es la mía Ok Tenemos que ir A Alguna zona Del ecuador ¿Cierto? Aquí podría ser ¿No? Ok Ok Aquí no No Tiene que ser por acá Tiene que ser por aquí Corre, corre, corre No pierdas el tiro No Pero ¿Por qué? Manu Manu Siempre me caigo aquí Manu Ayúdame Vamos, vamos Ayúdame Ayúdame No M488 dice El fuego este Es una movida Y me muero Y me muero ¿Tú cómo vas a apoyar hoy? Es el agujero negro Sí ¿Tú cómo vas a apoyar? No, hoy grabo Hoy no No podemos apoyar No hay problema Pues problema hay Pero el sábado tenemos que apoyar ¿Y si apoyamos hoy desde los celos? No Pero allá en el hospital ¿Vamos a ir al hospital? No No No, señor Nada más que yo tengo que apoyar bastante Ah, no, digo yo No, ya oí, oí rana 5, 4, 3, 2, 1 Despegue M488 M488 dice Hoy no se apoyar Nadie No pasará nada Digo yo Por un día Sí Manu Es que hoy es Hoy día feriado Y bueno Como día feriado Vamos a hacer unas vueltas personales Entonces ¿Qué te pusiste? Ay, no me dijiste que te habías puesto eso Mira, este es el Mira, te muestro Este es el sistema solar Yo estoy aquí Estoy viajando Hacia Ondonada Frágil Este es Lumbre El planeta de donde vienen los lumbrianos Esta es la luna de ellos Allá está Espino Oscuro El impreso que los gemelos se aniza El avión gigante Y bueno Aquí ya llegamos Estamos llegando Estamos aterrizando En Ondonada Frágil M488 Uy, me golpeó un asteroide Oh, me fue a la griva ¿Qué pasó? Algo dijo mamá ¿Se entiende? Digo yo Sí, no Va a tocar avisar Nos va a tocar avisar A ver, vamos a ver si podemos Ya que el farol nos acaba de golpear Vamos a ver si Tienes que llevar todo a tu kit Si hay alguna entrada al farol No sé si Se amanece siendo sol Sol, solicito ¿Dónde está la cartuchera este? ¿Quién es este? Este es el hombre ¿Esta es la cartuchera el tuyo o el mío? No sé ¿Eso? Este es el tuyo Bienvenida Hola, Reno Nuevamente Amorcito Me desconectó ¿Cómo está Reno? Por favor Bueno, aquí sabemos Que hay una entrada ¿No? Aquí sabemos Que hay una entrada ¿Ya? ¿Ya tienes que ¿Y cuántos virus vienen? Ah, ¿por eso Puedes tirar el computador? No ¿Cero virus? De guión bajo No viene ninguno No viene ninguno Solo el virus de Mónica Es el único Así que solo Mónica Solo Mónica ¿Mónica tiene virus? Mónica es una inteligencia artificial Creo que es por acá Sí Por acá es la entrada De guión bajo Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres El mar Se llama Doki Doki Grandere Club Oye Que fuerte Ahí me cuentas Después ¿Cómo está el mot? No sé si aún me recuerdas Bueno, entonces Entiendo yo Doctor Que hacia abajo De guión bajo Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres Dice Está tétrico Está tétrico Bueno, vamos Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres M4 No ochenta y ocho Dice Y este juego es nuevo Dice Todas las chicas Están como Judy En el segundo orto ¿En serio todas? Uy no Qué fuerte Todas son Yandere Uy no Qué peligro Es un juego nuevo No, es un mod De mano El de Yandere Simulator Guión bajo Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres Dice Deicia de yes A ver De guión bajo Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres Dice Es un mal Es un mod Yo creería que tengo que ir para allá, ¿no? Y yo creo que es desde arriba Debe haber alguna forma para subir Ya vi Ya vi Perdón, ¿y tú cómo vas a streamear el jueves? Hablando de tantas cosas ¿Cómo así que cómo? Tú vuelvo a este que a dudas De guión bajo Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres Dice Ah, no, grabé Todas tienen los ojos locos como Yuri De guión bajo Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres Dice Me enamoro Me enamoro Uy, qué horrible Los ojos así todos feos A ver Por aquí No ¿Ese fue de foco? Sí, este sí Parecido Este es un gas pedo M4 El 88 Bueno, aquí vemos como Un nomai hijo Con su nomai madre Estaban durmiendo Antes de que algo pasara Y quedaron ahí Muertos en las camas No vas a... ¿Para qué? Súper Allá vemos el ojo, ¿no? Amorcito No vas a... De guión bajo Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres Dice Semamo Semo Semo mío Que no vas a llevar Ninguna con cola No ¿Con las de allá? No ¿Seguro? Sí Y aquí estaban comiendo Algo les pasó Miren Estaban comiendo tranquilos O sea Por lo que estoy viendo En las ruinas ¿Cierto? Los nomai murieron De una forma O sea Sin M4 88 Dice Qué triste Qué triste, sí Murieron Murieron haciendo Sus cosas normales O sea Ni se dieron cuenta ¿Qué es esto? Bueno, vamos a leer De guión bajo Brin guión bajo Másculo Nueve ocho tres Vamos a aprender más De la conocimiento normal Bueno, a descargarse Otro mal ¿Qué es el ojo del universo? El ojo es más antiguo Que este universo Así que imaginemos Cuánto podría enseñarnos Oye, sí Sí es más antiguo Que el universo Quizás sea una biblioteca cósmica Súper Supongamos que el ojo Es un ser Más avanzado El ojo es la fuente De la señal Que nos trajo aquí ¿Cómo puede ser el ojo Más antiguo Que el mismísimo universo? ¿Cómo puede ser? Supongamos que es Una reliquia De un universo anterior Oye, qué genial En sus inicios El universo era Inimaginablemente denso Y caluroso Si algo hubiese existido Desde antes Hubiera sido destruido Supongamos que el universo Es más antiguo De lo que se creía anteriormente ¿Qué es la señal del ojo? Supongamos que el ojo Desea comunicarse La señal Es una llamada ¿Éramos nosotros Los destinatarios Deseados? La señal Es la voz del ojo Habla un idioma Que aún no comprendemos O quizás La señal Sea un intento De expresión Del ojo De consideración Gracias a la señal Pudimos determinar La edad aproximada Del ojo O su falta de edad Quizás Te doy la bienvenida A este sitio Este santuario Es un espacio Donde reflexionamos Sobre lo que nos trajo A este sistema estelar La señal del ojo En nuestros viajes Observamos la señal del ojo Y la seguimos Hasta aquí Para encontrar Su fuente Esto es lo que sabemos La fuente de la señal A la que hemos decidido Llamar El ojo del universo Es más antigua Que el mismísimo universo El resto El resto Aún no lo hemos descubierto Entra y abre tu mente A sus posibilidades Y con mi ingreso Con mi ingreso ¿Hay forma de entrar Si quiera? ¿O voy a entrar a dónde? O únicamente Me decían Entrar aquí Bueno y miren Estos estaban aquí Sentados chile Y murieron Ay ay pero ¿Por qué a mi? ¿Por qué me caigo A cada rato? No Caía el agujero negro Y aparecía En el agujero blanco A ver ¿Qué hay por aquí? Bueno no sé Esta parte la conozco Puede ser que Haya caído algo Está de pico el mar ¿De qué trata? Oye ¿Podríamos ir al intruso? O está muy lejos No creo que está muy lejos No 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 me va a quedar Ok Vámonos para acá Está épicamente aterrador Me imagino A ver Vamos a entrar Entramos Entramos ¿Por dónde salimos? Por aquí Hola Robin ¿Cómo estás? A ver Metemos esta esferita acá Y esperamos Que se alinee Hondonada frágil Con este Teletransportador M4-988 Dice F Robin F Robin M4-988 Dice Nya 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 Listo Llegamos Aquí, si recuerdan, el viaje entre agujeros negros nos teletransportaba unos milisegundos antes de nuestra partida. Ha sido suspendida. ¿Por qué F-man? Creo que esto ya lo habíamos leído. Igual, por cierto, lo dejamos leído otra vez. ¿Por qué F-man? Amigo. M4-98, díte por tus destrozos de los carros, jaja. Es cierto. Robin se me impide a esto. No te importa, no, 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 no. Es cierto. Es cierto. Confirme. M4-98 y tú eres muy violento, Robin. Super Vamos para allá A ver que hay acá Dice Alguien notó la luna fantasmal que a veces nos saluda desde el cielo nocturno Me interesan sus pensamientos Elogio tu visión ¿Cómo imaginas que desaparece? Hipótesis, podría tratarse de un cambio en el espectro luminoso Supongamos que la luna es demasiado tímida Creo que esto ya lo habíamos leído Ya lo habíamos leído Mira No, esto no es A veces aparece M488 dice un hombre indefeso y muerto y tú le sigues dando Emoticón o cara triste Así es Robbins Así es Robbins Así de lo quicio es Robbins M488 dice que triste Así es Robbins Yo creo que por aquí va a haber un huequito Miren Míralo Miren La encontré pero en la maleta porque no se como este la la movia las patas? la movia ya en el en el que? en el medico porque no deja de entrar con sandalias será? yo me puse sandalias ok esto ya lo habíamos leido yo me puse sandalias robin si me dice manu ayer al entrar al online me dieron 500k dolares me falta poco para la moto voladora por lo tanto podre destruir mas carros y no oiga y me muero cayendo no pero ahhh ayer al entrar al online me dieron 500k dolares me falta poco para la moto voladora por lo tanto podre destruir mas carros y no robin porque el destructor de carros m4n88 dice en serio robin m4n88 dice ya mismo lo tienes ya mismo m4n88 dice robin robin si uv dice si m4n88 dice y mas emoticono caracrist m4n88 dice f robin f robin robin si uv dice xd a ver de guion bajo brin guion bajo mas q1983 dice ya me pase el mar si uv que rapidez de guion bajo brin guion bajo mas q1983 dice eso fue de guion bajo brin guion bajo mas q1983 de guion bajo mas q1983 los nomais viajaron a este sistema solar en busca de una señal que tenía su origen en algo mas antiguo que el mismisimo universo la fuente de esa señal la llamaron el ojo del universo redú jom m4n88 dice quemad c el mod de doki doki literato club hay una puerta del observatorio en la superficie pero esta rota cierto nada que logro encontrar el observatorio Nada que logro encontrar Vamos a ir M4-988 dice Que es lo que hace el mal Cambia el juego Pone a todas bien loquis Pone a todas bien loquis Loquis, loquis Literatura Todas son Yuri Mejor dicho Todas son Yuri M4-988 dice Que es de Anderes Como Yuri Como Yuri Eso es Yandere Yandere es una personalidad De los animes Que quiere decir De una persona que se hace En principio es la tiernecita Cierto Es bien tierna Pero después de que se conoce Sus intenciones Se vuelve una psicópata Una asesina Eso es un Yandere M4-988 dice La maniática psicópata Correcto Eso es un Yandere Que se hace la tierna La tímida Y después de que ya Se conoce mucho más a fondo Es una loca maniática Que quiere asesinar A todo aquel Que se interponga Que se ponga Al amor de su M4-988 dice Al amor de su Bueno por fin leemos esto Cuidado tus pasos Un agujero negro Ya se bajó No debe resbalarte Ok Ok M4-988 dice Tu esposa tiene un gran problema Bastante gigante Vamos vamos Lo estamos logrando Lo estamos logrando De consideración De consideración No siempre No siempre Ser bonito Es el mejor aspecto De una De un ser humano M4-988 dice Bonita peor Te matara en un descuido Exacto De consideración No se alejen demasiado De aquí A pesar de ser Un tanto inestable Esta zona Es más segura Que de las De más allá Hasta ahora El asentamiento Provisorio Está terminado Pero recuerden El asentamiento Provisorio Está terminado Pero recuerden Tener cuidado Con las rocas Que caen Y con el polvo Generado Por los impactos De meteoro M4-988 dice Yo prefiero A Sayuri A la Sayuri A la Sayuri Bueno no estoy seguro ¿Será que me voy para allá O me voy para allá? Es que allá veo Al ojo del universo Pero allá veo Unas Unas cosas raras Bueno voy a leer Por acá A ver que dice Dice Dada la reserva Sobre la estabilidad De nuestro asentamiento ¿Dónde deberíamos Construir un refugio Menos provisorio? Deberemos permanecer Cerca de la cápsula De escape Para Philips Que pueda Estar atenta A los mensajes Entrantes Si no No nos podrán rescatar Si no estamos aquí Para responder No creo que nadie Venga a salvarnos Tash ahora Debemos salvarnos A nosotros mismos Exactamente Eso lo sé Estoy de acuerdo Estamos aquí Porque la señal del ojo Nos llamó Y nosotros Respondimos Si queremos encontrarla No nos bastará Con sobrevivir Debemos prosperar Esta es una idea Esa es una idea Prudente Plum Y presentada Con la erocuencia Si estaremos Más a salvo En el glaciar Septentrional Deberíamos ir M4-988 Dice que mal tarde Lo pase con ese juego M4-988 Dice horrible Jajaja Creo que deberíamos Migrar al glaciar Septentrional Si construimos Debajo de la certeza Estaremos a salvo De las erupciones De la luna Matara Roba Tokidoki Y tarachun Club Matara Tokidoki Jajaja Ay horrible Y si utilizabas Cristales gravitatorios Para crear un camino Estable Ok Y lo hicieron Bueno Después vendré Vamos a ir Por estos cristales M4-988 Dice me apunto Botnix Dice arroba Clonte Bienvenida Arroba A la comunidad Robins Dice Estamos caminando Creo que vamos a llegar Al Estamos caminando Encima del agujero negro Por toda la pared Estamos a lo Spiderman Spiderman Post-spon Tremendo Yo creo que Que Reno O The Green Mask Es como Es de viciado Como Lo es Manu Con el Resident Evil Te podrías hacer Un M4-988 Dice no se que decir A ver eso Robins Dice a Beno Matara Roba Tokidoki Literatura Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que ¿Por qué tengo que romperme las piernas? En serio ¿Por qué? Esto tiene que sucederme a mí Cuando ya estaba a puntito M4-988 Dice Ya en Resident Evil 3 Lo logro M4-988 Dice Ya no lo jugaré Pasado muchísimo tiempo M4-988 Dice Solo falta el 2 Y ahí está más Me maté No puedo No puedo No puedo con esto De guión bajo Brin guión bajo M4-988 Dice Ve ahí a preguntarme Sobre quién descubrió América No sabría qué contestar Pero ve a preguntarme Sobre Yuri Y te digo Hasta te digo Su tipo de sangre Ve pregúntame Quién descubrió América Y no sabría contestar Pero pregúntame Sobre Yuri Y te digo Hasta tu tipo de sangre ¿Cuál es el tipo de sangre de Yuri? ¿Será que Habla un decatlón De conocimientos De doki doki? Robins Dice En qué año Se descubrió América ¿En qué año Se descubrió América? Robins ¿Sabe? Pero es que Bueno Hay años De descubrir América Pero por quiénes Porque es que Previamente Ya se había descubierto O sea Yo no sé Por qué dicen Descubrimos América Cuando ya Había sido descubierta O sea Ya había Unos seres humanos Viviendo ahí O sea Ya previamente Habían Culturas indígenas Viviendo ahí Ya habían seres humanos Que estaban viviendo En América O sea Ya había sido descubierta Hacia años ¿En qué año Se descubrió América Por el Imperio Español? ¿Sería Imperio? ¿Sí sería Imperio? ¿Sí sería Imperio? ¿Se acuerdan? ¿Vamos a hablar español? No Es solo Manu Manu es el único español Por ahora De guión bajo Guión bajo Guión bajo Más Uno Nueve Ocho Tres Dice Messi Messi Dice Messi Ese fue Comandos Avatar Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch YouTube TikTok Como Y Galve Y Bauru A ver Esta vez Tengo que Lograr llegar Por favor M4 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 M88 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 Sin palabras Sin palabras Dimana Sin palabras Bueno Sigamos Bueno Antes quiero ir a ver ¿Qué es esto? M48 En español A mucha honra Ajá ¿Qué dice acá? Dice Este conocimiento es demasiado valioso como para perderlo Esto es todo lo que recordamos sobre la señal que nos encontramos cuando estábamos a bordo de la nave La señal se parecía a un ojo, redonda como un círculo en el centro Que bien podría ser una pupila Supongamos que la señal estaba buscando algo La señal era más antigua que el mismísimo universo Este es el detalle más significativo Ningún clan no may encontró algo así antes ¿Cómo puede ser que algo que pertenece al universo sea más antiguo que el mismísimo universo? Imaginen los conocimientos extraños y profundos que podría ofrecer Tenemos que encontrar este ojo del universo Chicaleno, chilecano, chilecano de serio No sé, sigo investigando por acá o me voy por el lado donde me cortí las piernas No lo sé Hay tanto por explorar Que no sé Bueno, ya me entré acá De guión bajo, green guión bajo, más que uno, nueve, ocho, tres, dice soy mitad mexicano y mitad chileno Correcto Uno de sus padres es mexicano, otro de sus padres es chileno De guión bajo, green guión bajo, más que uno, nueve, ocho, tres, dice el Miller lo sabe, pulgares hacia arriba Pulgares hacia arriba, yo lo sé Ok, aquí encontramos nuevos textos Vamos a ver qué más misterios nos quieren desvelar Podemos oír las señales Dice si yo también le quise ayer lo dijiste ¿Robin también? No, ¿en serio? Ah, Robin sabe Robin sabe, sí Robin sabe Dice Podemos oír las señales de auxilio de las otras cápsulas de escape Lo cual me da esperanzas Holly, ¿sigues aquí? No sé cómo sobrevivir en este sitio sin fin No sé cómo ser yo sin ti Ok, acá ya vemos una Brin guión bajo, green guión bajo, más que uno, nueve, ocho, tres, dice, Robin sabe Una historia de amor De no más ¿Qué más hay por aquí? Ah, y aquí hay Brin guión bajo, green guión bajo, más que uno, nueve, ocho, tres, dice, ni idea, papus, pero me voy a descargar otro mal No El señor de los mods ¿Podré pasar por aquí? Ah Ay, creo que Uy, casi me caigo Casi Casi va el gocheto mojado Dime cielo Bueno cielo Robin dice, ayer dijiste, mi papá es chileno y mi mamá es mexicana, pero soy más chileno porque nací en Chile o algo así Oh, Robin sabe De guión bajo, green guión bajo, más que uno, nueve, ocho, tres, dice, por los pelos, papu Robin sabe Ok, acá hay más Vamos a desentrañar más misterios Acaso lo más difícil de esta tragedia Vale, Manu, muchas gracias por pasarte Acaso lo más difícil de esta tragedia no es saber a quién podemos haber perdido O vendrá la parte más difícil después, cuando lo descubramos Espero que estés bien Tía Melior Tía Melior Ok, hay alguien extrañando a su tía Elguien extrañaba a su tía M4-988 dice Sao Gente Robin C1 dice Baimano Baimano M4-988 dice F para Robin F para Robin, ¿por qué? M4-988 dice Jaja Vamos a ver, sí, esta vez no nos caemos Ahí Robin C1 dice XDDD Bien ¿Qué hay acá? Cuidado, cuidado al nadar Ala, ah, cuidado, cuidado al andar Del pozo de gravedad te debes cuidar Pues si te resbalas Y abajo te vas Hacia el espacio has de flotar Jaja, qué bonito Qué bonito poema O rima Ok No, todo está destruyendo Robin C1 dice que le rompiste las patas Rompe... No No me voy a romper las patas, Robin ¿Cómo crees? Bueno, me provoca Ay, mira esto Wow Registro del astronauta actualizado ¿Qué es esto? Es como la historia de los Nomai Mira Esta debe ser la nave nodriza de los Nomai Los Nomai Identificaron una señal Que es la señal del ojo ¿Cierto? Luego Al viajar Lo atrapó una enredadera Y Los atrapó una enredadera Y Ellos Salieron de esa nave Expulsados con las cápsulas de Una cápsula Parece ser que quedó en la misma enredadera Otras cápsulas llegaron a un donada frágil Y a Los gemelos reloj de arena Parece ser que esa es la historia de los Nomai Vamos a leer aquí qué dice No lo entiendo ¿Por qué la nave se estrelló en aquel lugar? ¿No estaba la nave en su estado óptimo? Anoma Y yo Comprobamos todo antes de que la distorsión Tanto del núcleo de distorsión Como los sistemas de navegación Estaban bien Usamos la distorsión Para seguir esta Esa llamativa señal del ojo del universo Usamos la distorsión para seguir una llamativa señal del ojo Pero llegamos al lugar equivocado No era allí donde queríamos ir Asumo que no se trató de un problema de la nave Sino de nuestro destino Temo por nuestros amigos de la cápsula de escape Tres ¿Cierto? Una, dos y tres ¿No? La tres es la que se queba ya ahora Solamente escaparon dos naves de escape Parece De la nave nodriza No me quiero romper las patas Las patungas No me las quiero romper Seguimos investigando A ver que encontramos por acá Bueno, yo creo que ¿Será que me da tiempo a subir allá arriba? Como Spiderman Yo creo que sí, ¿no? Vámonos Mis patas Ya Ok, volvemos Volvemos Para acá, para arriba Y vamos a intentar Lo que intentamos hace rato Pero no lo conseguimos Y es Hombre araña Hombre araña Tiene ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Siempre me caigo en el agujero negro Nooo Ayúdame 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 A ver Ya me caí No me quiero romper las patas Auxilio Ay, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede ¿Qué pasó? Bien Llegamos a un sitio Perfecto Bueno, vamos a hablar Con nuestro querido Rivek Hola Rivek ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Tocas muy bien el banjo? Oh, yo Oh, oh Yo sí hice el lanzamiento Genial, buen trabajo Lo vi Sí, dije no Jejeje Claro, por supuesto Hazte lo que quieras Descubrí algo Ah, genial A ver Encontré Volte a roba a mi verdad Jejeje A ver Vi el antiguo asentamiento Vi la ciudad Vi el antiguo asentamiento No, no es increíble Es difícil creer Que el asentamiento Todavía está en pie Pero así es Hace que apreciemos más la vida En un lugar como Lumbre Donde no estamos bombardeados Constantemente por meteoreos Rocas Y cosas del estilo Ok Gracias Vamos a hacer un malvavisco Mientras todo se Se va a la Bueno, qué más Qué más Qué más Nos queda por hacer Aquí Ya me toca En serio Robin Ya me toca cerrar el stream Yo creo que Terminamos esta vía Que tenemos A ver si logramos Descubrir algo más Y terminamos el directo A ver ¿Dónde podríamos ir? Cañón gravitatorio Vamos al cañón gravitatorio Vamos al cañón gravitatorio A ver, qué es eso No, no sé No me suena nada Toca subir, ¿cierto? A ver Vamos al cañón gravitatorio Robichu Dice por qué no quisiste Romperte las patas Porque ya me las roto Muchas veces Robin No quiero seguir Rompiéndome mis patas A ver Brinca acá Creo que acá Tengo que seguir Creo que tengo que seguir Estas lucecitas Ay, mis patunguis Vamos a No Uy Casi 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 Me rompo las patas A ver Aquí llegamos Parece ser Un lugar Diferente Al que hemos estado ¿Qué dice acá? El cruce Ok Hola, buenas ¿Qué dice acá? El observatorio El observatorio El sur Es por allá Pero quiero ver esto Quiero ver Qué es esto ¿Puedo bajar? ¿De alguna forma? Parece que sí Quiero ver Qué es esto Quiero ver Qué es esto Quiero ver Qué es esto Hacia allá es El cruce Ok Quiero ver Qué es esto Quiero ver Qué es esto Quiero ver Qué es esto El transbordador Se encuentra Pasado Sobre La luna cuántica Se encuentra Pasado Sobre la luna cuántica Activar el cañón Gravitatorio Trasladar el transbordador A casa Ok Vamos a trasladar El Ok 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 Esa nave Esa nave Qué es Quiero ver Quiero ver Acabamos de Según eso La nave Estaba Estaba en la luna No La nave estaba en la luna cuántica Y ahora la trajimos Para acá No Pero Qué es esto Súper Qué es esto Solanum Llegué después de verla Deambular por los cielos Durante tanto tiempo Estoy a punto de pisar Por primera vez La luna cuántica Oh Solanum Tal como esperaba Mi transbordador Ha aterrizado En el polo sur De la luna Realizaré el resto De mi viaje a pie No sabemos Por qué La luna cuántica Siempre recibe A sus habitantes En el polo sur Solo sabemos Que es así Cuando era niña Este tipo de interrogantes Me resultaban siniestros Ahora Sin embargo Entiendo que no tienen Malas intenciones El universo es Y nosotros somos Estoy preparada O sea Solanum Fue un Omai En esta nave Que viajó A la luna cuántica Y como Wow ¿Para dónde fui? Salió a volar Vuela, vuela Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Ups Ups Albian Online es un MMO Arpidino lineal En el que escribes Tu propia historia Sin limitarte A seguir un camino Prefijado Explora un amplio Mundo abierto Con cinco biomas únicos Todo cuanto hagas Tendrá su repercusión En el mundo Con la economía orientada Al jugador de Albian Los jugadores crean Prácticamente todo el equipo A partir de los recursos Que consiguen El equipo que llevas Define quién eres Rompete las patas Mille Rompete las patas Mille Con este viajo ¿No? Ah Entiendo Con este ¿Me Me 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 voy vuelta O Con este me vuelvo ¿No? Que loco No Mis patas Uy Casi me parto Las patas No ¿Dónde estoy? Ya Termino Y Termino El Estruir Vamos a ver Que Según esto Acá es El Sí Ya Merci Supongo que Tengo que ir para allá Ay mis patungis Uff Kasi Auxilio Auxilio No Kahi Mis patas Chega No Uy estoy cayendo En un agujero negro No 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 Chica Ay Gracias Casi 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 Bueno Bueno que 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 sitios podemos Descubrir acá Ah Bien Vamos a decirle a Feldespato A Perdón a Rive Que descubrimos la nave De Hola Que tal Descubrí algo No 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 he descubierto Nada No aparece Bueno Chao Ay Recargo Gracias O Si No, pasa nada. ¿Este qué es? Taller de cristales gravitatorios, ¿ya? Cañón gravitatorios. Morcito ya va a terminar. ¿Quieres rescatar? No. Este bucle. No, rescatar no, eso tengo algo que demora. No, ya no tengo ida para allá. Ya todo el... ¿Podría ir por allá? Sí, 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 sí. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso, voy a hacer eso. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me voy a romper las patungui, no. Auxilio, auxilio. Corre. Ay, 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 ay. Nooo. Robin X2. Miller juega Albion Online es un memoir artigino lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo abierto. Explora un amplio mundo abierto con cinco biomas únicos. Todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo. Con la economía orientada al jugador de Albion, los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen. El equipo que llevas define quién eres. Robin. Se va a destruir el... Se va a destruir nuestra estrella. Robin, fue un placer haber pasado estos minutos contigo. Pero al parecer... Moriré. Aquí es, aquí es, aquí es. Robin X2. A Beno ya me quedo. Robin X2. X2. Se va a destruir nuestro sol. Robin. Vamos a ver si logramos por lo menos llegar aquí. Antes de que destruya el sol. Y... Terminemos el directo. Vamos, vamos. Entra, entra. Entra, 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 entra. Creo que no vamos a... Acá hay algo. Ah... 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 Baja... Ah... Me perdí ese conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Nos veremos en un próximo directo Y bye Gamer Darkeros y Zadakistas Vamos a dejar aquí El directo Recuperando nuestros recuerdos Bye 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 Me morí Me morí por el sol Bueno Eso fue todo Salimos Se cumplió lo de Robin Pero no me partí las patas Me quemó el sol Me pegué Bueno, muchas gracias a todos Espero les haya gustado Nos veremos en un próximo directo Bye Gamer Darkeros Y Zadakistas A propósito Robin Te muestro Street Fighter